Si tú sientes lo que siento, sabré de qué estás hecho. Si alguna vez quisiste como yo. Si tú sientes lo que siento, sabré de qué estás hecho. Rado, lo ubicas, ¿no? Bueno, ahí van personas que tienen un problema y que quieren resolverlo por medio de la intervención y decisión de una jueza. Hasta ahí todo bien, no hay problema. Sin embargo, hay una actriz y cantante muy conocida por todos nosotros que está cantando que ha salido ahí actuando bajo el nombre, pseudonombre de Isabela y contando su problema. Se trata de Marisela Puigón. Véanla en personaje. Hace varios meses que en Lima no se sabía nada de la actriz y cantante Marisela Puigón. Es por eso que sorprendió a todos verla participando en el programa Caso Cerrado, el mismo que conduce la doctora Ana María Polo en la cadena Telemundo. Doctora Polo, estoy aquí para evitar la muerte de mi hermano. No hay que ponerse tan trágico. Son cosas de muchachos. A veces la ignorancia nos vuelve tontos. Pero lo más llamativo de su presencia fue que Marisela se presentó con otro color de cabello, con lentes y bajo el nombre de Isabela, además de contar una trágica historia de cuando tenía 15 años de edad. Yo tuve doble fractura en tibia y peroné. Ah, ya veo, sí veo las cicatrices. Con doble fractura externa. Consultada sobre el tema, la actriz aceptó haber trabajado para el espacio como actriz. Además aclaró que no es que haya dejado de lado de la música, pues también sigue cantando, señaló Puigón, desde el estado de Nevada, en los Estados Unidos, donde radica actualmente. Bueno, no nos sorprende, estas cosas pasan en la televisión, ¿no? Además que ella dice que es una chamba, nada más, como actriz, ¿qué es? Le hicieron un casting, imagínate. Bueno, hay que recurciarse, ¿verdad? La calle está dura. La calle está dura. Gracias por ver el video.